Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a continuar con nuestro desafío Iron Man en World of Warcraft Aquí estoy con Sharder Y vamos a darle durísimo, pero antes quería agradeceros a todos Agradeceros el inmenso apoyo La gran cantidad de likes que tuvo el primer capítulo Más de 1100 likes Más de 10.000 reproducciones y más de 150 comentarios De verdad estoy encantado con el recibimiento que ha tenido esta nueva serie en el canal Y por supuesto la voy a seguir trayendo muy, muy, muy a menudo Estos días he estado de parón porque, bueno, han sido navidades He pasado bastante tiempo con la familia y decidí tomarme un descansito en el canal Hay niños bajo gritando Y espero que no me obliguen a bajar y aniquilarles Pero bueno, vamos a entrar en el mundo Vamos a continuar con la historia de Sharder Nuestra todopoderosa bruja sin talentos y sin nada Bueno, a niveles 6 tampoco se tienen, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, el desafío Iron Man Y si no, en el primer capítulo tenéis toda la explicación y las reglas del desafío Así que, nada Vamos a empezar Al primer lugar que me quiero dirigir es aquí A explorar la cantera de Jaspe No sé, yo creo que pinta bastante, bastante lejos O sea, tengo que cruzar aquí un lago Tengo que llegar hasta aquí, madre mía, encima andando Porque hay gente que aquí tiene no sé cuantísimas reliquias Y la montura de reliquias Pero bueno, no sé si lo veréis Pero yo soy el hombre más pobre del mundo Mirad, mis reliquias conseguidas son... A ver, de clases... No, no, de clases no Todas las especializaciones de todas las clases Pues tengo 14 reliquias Entonces, tengo 14 y hacen falta, creo que me dijeron 35 para tener esa montura Pues no, no hay montura Ni hay tutía, ¿no? Bueno, me ha pillado un lobo aquí desprevenido Y está intentando aniquilarme Y me acabo de dar cuenta de que no tengo a mi fiel compañero No me acuerdo cómo se llama Sé que es un diablillo Pero no me acuerdo el nombre en específico de este hombre ¡Juptai! Hostia, Juptai, cómo olvidarme de ti Amigo mío Cuando he visto a estos hombres, digo, ya está Ya vamos a palmarla Pero no, los voy a esquivar tranquilamente Y aunque puleamos a todos los lobos del universo Pues no pasa nada Vamos a ir matando a los lobos que encontremos por el camino Hay que tener cuidado porque estos lobos ya tienen más nivel que nosotros Si no me equivoco Ah, no, 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 son del mismo nivel Estamos a nivel 6 Subimos 6 nivel acos, eh, en el vídeo anterior No recordaba ya Ni recordaba que se subiera tan rápido de nivel Ni recordaba que yo hubiera subido hasta este nivel Pero la verdad es que muy, pero que muy bien Lo que pasa cuando hace tanto tiempo que no entras a... Que no juegas, ¿no? Pero de vez en cuando te pasa esto y te llevas una alegría Porque tú dices, va, lo dejé en el nivel 2 o 4, yo que sé Y entras y es 6 y dices, ah, guay Es como cuando estás jugando Hearthstone Y estás jugando Rankeds Y al día siguiente cuando te vas a conectar Y dices, ¿a qué nivel? O sea, ¿en qué rango me quedé? Me quedé, creo que en rango 9 Y entras y estás en rango 5 y dices, hostia, tío, puta madre, este mes, ¿no? No, como este mes asqueroso Que no he pasado de rango 12 o 13, creo Porque no he jugado nada, prácticamente Pero bueno, ya está bien de chachara Creo que va a ser todo el rato lo mismo Hostia, un Murloc ¡Socorro! Me está pegando un Murloc ¡Ayúdenme! Esto va a ser lo mismo hasta que llegue a la cantera Así que voy a seguir matando aquí lobos Y en cuanto esté en la cantera Nos vemos las caras Vale, aquí estoy Y esto es la cantera Parece ser que esta muchacha va a bulear los de todos Y yo como no tengo como misión matar a ninguno Me da bastante igual y que se los cargue Ya que lleva reliquias y todo Se los cargarán en un santiamén Yo voy a subir de nivel en breve O sea, estoy en el 93% Y me está dando un 3% cada bicho Eso quiere decir que matamos dos kobolds más Y subimos de nivel, ¿no? Si no me fallan los cálculos A ver, vamos a comprobarlo Pero yo creo que sí Yo creo que sí ¡Eh! ¿De dónde han salido estos kobolds? Yo no los he llamado ¡Me la está liando el mago este! ¡Maldito mago loco! ¿Por qué me la lias? Bueno, creo que han sido 3 al final Pero bueno Nivel 7 La cosa está funcionando Además al subir de nivel Ya sabéis que Nos recupera toda la salud Así que vamos perfectos Tengo que explorar la cantera entera O sea, la misión es explorar la cantera Ya la he explorado Y ahora, ¿dónde tengo que entregarla? Aquí en Villadorada de nuevo O sea, me han hecho venir hasta aquí Para cargarme a 4 kobolds Recorrerme 3 centímetros Y ya está Ya me marca como explorar la cantera Tócate los cojones Tío, menudo viaje Y menudo pateo Me he pegado para nada Pero bueno, no pasa nada Muchas gracias al cazador este Porque, no sé Yo creo que es de nuestro mismo nivel No, solo nos saca dos niveles Y se carga a los tíos De un disparo O sea, imagínate Es que está súper over, tío Lleva reliquias Y no iría equipado con blancos y grises ¡No! Pero bueno, no pasa nada Vale Pues nada Ahora el camino de vuelta A matar kobolds A matar murrocks Y a matar lobos Lobos hasta que llegue A Villadorada de nuevo Y después ya bajaremos Bajo a los huertos del amanecer O subiremos arriba A Ventormenta Ya veremos Ya veremos Madre mía La liada que he hecho He empezado aquí A pulear murrocks Y pude que sea mi fin ¡Dios mío! El 23% de vida Es que iba yo caminando Tranquilamente Y cuando me doy cuenta Digo, ya está La he liado Pero no He sobrevivido a duras penas Digo, ya está Fin de la serie Es que hay demasiados murrocks aquí Yo claro Iba caminando por la orilla Tranquilamente Le ponía Corrupción a un murrock Corrupción a otro Corrupción a otro Y a otro Y a otro Y digo Pero ¿Cuántos murrocks hay? Menos mal Menos mal Que no he muerto Ay Hemos estado a nada ¿Eh? Cuando te pasan estas cosas Te das cuenta De lo frágiles Que somos En el mundo Y que cualquier cosa Hasta Un conglomerado de murrocks Pueden acabar Con nuestra Simple y vana existencia Pero bueno Más allá de tonterías Ya estamos a puntito De llegar a Villa Dorada Ya estoy viendo aquí Los árboles de navidad Y toda la felicidad Voy a subir por aquí Porque me hace realmente ilusión Subir por estas escalinatas Perfecto Y bueno Ya lo tenemos aquí al ladito Después de esto No sé dónde nos van a mandar Porque Nunca he subido a un A un humano A más de este nivel Creo recordar Entonces Pues no tengo ni idea Pero seguiremos con la cadena de misiones Nos manden a donde nos manden No importa El único miedo que tengo Es en el momento En el que me acerque a las ciudades Por si hay alguna horda Algún rogue o algo Por ahí Porque os recuerdo Que esto es un servidor pvp Y Puede ser que le la palme En cualquier momento Siempre esto Hay bastantes niveles 100 Y me pueden hacer La garrama Bueno Aquí lo tenemos Nos da una misión Remi dos veces Pues me puedes ayudar En darme una misión Eso siempre Siempre me viene bien Me das ahí unos dineritos Y experiencia extra Y la verdad es que No te diré que no No sé si un día de estos Me tengo que hacer amigo De algún NPC Para que me den más experiencia A lo normal O algo ahí Y hacerles unos favores Bueno Vamos a ir bajo A lo que viene siendo esto Una visita con Maibel Habla con Maibel McClure En los viñedos de McClure En el bosque de Elwin Pues Ahora mismo Si os fijáis Tenemos Más preocupaciones aquí La de Prosigue estar en tormenta También tenemos El cuartel de Arroyo Este Necesita ayuda Y la de Maibel Bueno Vamos a empezar Por el número uno Que es la de Maibel Porque siempre hay arañas Que me quieren matar aquí ¿Qué tienen las arañas En mi contra? Por favor Bueno Yo voy a ir matando Todos los bichos Que me encuentre Y yo creo que No va a haber ningún problema Esto no es como Los Murlocs Que se empiezan a juntar Y te pasa con Gerson ¿No? Que Llega el día De los Murlocs O Anything can happen Ya lo va por saco La marrana Te pegan de 40 cabezas Y te han destrozado Bueno Nos dejamos de chichara Vamos a llegar ya Ya estamos aquí En los viñedos De McClure Y solo espero Que esta mujer No iba muy lejos O hombre No sé Ven aquí Es una mujer Claro Maibel Maibel Ya Por eso tenía yo En la cabeza Que era mujer Porque digo Maibel Que por cierto Es nuestra hermana gemela Maldita Maibel Jejeje Bueno Vamos a hablar con ella Hemos hecho ahí un extraño Nos estamos Es como una especie De abrazo De locos Bueno Ya está A ver Que problemas tienes Maibel No tienes ningún problema Simplemente quieres que ahora Vayamos a hablar A entregar a Tommy Joe Pedregosa La carta de amor De Maibel Oh que bonito Están enamoradísimos Me han entregado su carta de amor Que la tenemos aquí La podemos leer incluso Vamos a leer Vamos a echarle un ojo A la carta de amor A ver que le dice Cada hora que pasa Mi corazón se marchita Sin tu presencia Oh si Nuestros padres pudieran ver Más allá de los absurdos crímenes Que han cometido unos contra otros Sabrían que el único Verdadero crimen Es el odio El odio consume Y me temo que En estos tiempos oscuros Se apoderará No solo de nuestras familias Si se dieran cuenta de ello Al fin podríamos estar juntos Sueño con que llegue ese día Vivo para ese día Con todo mi amor Maibel Oh Tommy, Joe y Maibel Amor Compadres que se odian Curiosa historia Bueno Aquí Aparte de la carta de amor También tenemos un par de misiones más Que nos dan aquí Las señoras de la granja Aquí tenemos a la señora Pedregosa Y aquí tenemos a Bernice Pedregosa Que le llaman Tita Hola Tita Pues estoy bien ¿Qué problemas tenéis? Vale ¿Queréis que consiga unas colleras de latón De princesa? Princesa es una puerca Muy muy gorda La más gorda del reino Y quieren que le robe la collera de latón Pues se la vamos a robar Toma, toma, toma Toma princesa En princesa de estos Perfecto Vale, ya tenemos la collera de latón De esta muchacha Y por lo que estoy viendo No tenemos nada más que hacer por aquí Simplemente seguir entregando misiones E imagino que nos irán pidiendo Pequeños recaditos Vale, Tita ya no quiere saber nada de nosotros Nos odia hasta la muerte Me lo ha dicho ella Y vamos a coger estas botas de granjero Que nos dan uno de armadura más Ah, no puedo cogerlo Porque tengo el inventario lleno Y no puedo sacar un mamut Pues estamos puteados Tendría que haber vendido Como tampoco tengo bolsas Pues a ver ¿Qué podemos tirar de aquí? El pelo de araña Que vale dos de cobre Que tampoco me hace gracia Porque son dos de cobre Que estamos perdiendo Pero bueno Me voy a equipar estas botas Que nos vienen mejor Madre mía Cada vez que me paso una montura Por alrededor Digo ya está Es muy puerto Y bueno Después volveremos a los viñedos de McClure Que tenemos que hablar con Billy McClure Pero antes Vamos a entregar la carta de amor De Maibel Es una carta súper bonita y romántica Y eso hay que respetarlo siempre El amor ante todo amigos En caso de duda Elegir el amor Eh Tommy Joe Pedregosa No sé qué día antes haces aquí Tú solo Ahí Hombre fornido Mirando a la nada Pero seguro que te lo estás pasando muy bien ¿Verdad? Lo único que necesito es nada Vale Tommy nos dice que hablemos con la abuelita Pues vamos para allá Vamos a hablar con la abuelita Y le vamos a decir Eh señora Hombre Que estos se aman A ver si haces que tus hijos Y los hijos de puta Estos Los hijos de los otros Se lleven mejor ¿No? Porque el amor El amor es lo primero Y la abuela nos va a decir O algo así La abuela está dentro de la casa Está aquí de pie Al lado de la chimenea Tampoco parece muy vieja la abuela Muy buenas Vale La abuela nos ha encomendado otra misión Tenemos una nota de la abuela La abuela quiere algo Nos da una nota Pues querrá algo Han pasado años Desde que hablábamos la última vez Espero que bla 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 Madre mía Menuda nota Uf Nos vamos a morir Vale Y esta nota la tenemos que llevar A Villa Dorada Pero antes Ya que estamos aquí Vamos a ir al cuartel Arrolla Oeste Y hablar con el ayudante Del alguacil Rainer Porque seguro que tiene algo Muy importante que decirnos Y mira conejos Que bonitos conejos Conejos y jabalís Colmipéteros Pero que no les quiero pegar Porque seguramente serán los hijos de princesa Y ya tiene bastante Con que le hayamos matado a ella una vez Como para que ahora nos carguemos a sus crías A lo mejor se vuelve loca Y nos come Y bueno No interesa que te coma una porca Vale Pues vamos a hablar con el alguacil loco ese Me estoy dando cuenta De que esto realmente Es una zona bastante peligrosa Porque ya me encuentro con bichos De hasta nivel 10 Y yo yendo con blancos No sé hasta qué punto Puedo polear a unos pocos Porque esto Esto puede ser un problema En cualquier momento Eso sí Dan bastante dinero Dan bastante dinero Aquí hay carteles de ese busca Y seguramente Esas misiones Bueno No sé en este caso Esta misión en concreto Pero las misiones En las que requieran varios jugadores No me las voy a poder hacer Yo solo Y ya sabéis que no puedo formar grupo Así que Vale La primera misión es de matar a Hogger Maldito Hogger Que está cagando Dos dos con provocar todo el reto A ver Hogger Situación Hogger Controlada Pues vamos a intentarlo No prometo nada Pero lo intentaremos Vale Vemos aquí al cuartel De Arroyo Oeste ¿Dónde nos espera El ayuntamiento Aguacielo Rainer? Todo podero Rainer Ven aquí muchacho Me ha dicho Que la fuerza te acompañe Habrá dicho Que la luz te acompañe O algo así No lo sé ¿Por qué estoy entrando Dentro del cuartel Cuando la misión es fuera? Pues no lo sé Me habría vuelto Medio subnormal Mira que cabrones Tío Los que tienen la moto De reliquias Yo también la quiero Yo también la quiero Yo también la quiero Pero no puedo formar grupo Con nadie Ya sabéis No No me puede llevar No puede venir a un nivel 100 Y llevarme por ahí volando Vale Pues vamos a seguir Ok Estamos en el lugar del crimen Y aquí tenemos Que exactamente Situación Hougar Ah ¿Quién lo de Hougar? Pues eso puede ser peligroso Porque ya habéis visto Que los Nulls estos Que hay por aquí Son de nivel bastante alto Y Hougar me da miedo Esto es una rata No es Hougar Le voy a pegar un bastonazo Ni la he matado Vale Aquí tenemos que matar 8 Cachorritos Zarparrío Bueno De estos de la banda de Hougar Aquí está Hougar Que es un nivel 11 Elite No sé Es que no quiero palmarla Contra Hougar Tío Es que es nivel 11 Y yo soy nivel 7 Mis hechizos Le hacen daño A duras penas Y No sé Puedo mandar al diablillo Le pongo corrupción Y mando al diablillo A ver Si mi diablillo No muere así De dos hostias Lo intento Y si no me voy corriendo Hostia Mi diablillo La está palmando Tío Mi diablillo La está palmando Me parece que me va a tocar Irme corriendo Mi diablillo Se muere No lo he quitado Ni media vida Tendré que volver a un nivel Más alto Hasta nunca Hougar Eso es imposible Míralo Míralo como me sigue Que cabrón Pues eso Matar a Hougar Está muy complicado Por lo que estoy viendo La cosa es ¿Son dos misiones diferentes O es una? Son dos misiones diferentes Así que voy a hacer esta La de la banda Nole pintada Y a Hougar Pues Si seguimos por aquí Cuando tengamos un par de niveles más Lo intentaré Espérate Y si no Pues lo dejaremos estar Hay cosas que no se pueden hacer En este mundo Amigos Y entre ellas Es matar a Hougar Vale Vamos a pegarle Vamos a pegarle Carga de las sombras Tengo que conseguir Las ocho bandas pintadas A momento no los veo por aquí Oh No veo No sé Un gran conjunto de Nulls Los voy viendo sueltos Pero deberían estar cerca Vale Banda no pintada Y voy a seguir buscando Los lejos de Hougar Para que no me maten Y conseguir El resto de bandas Muy bien Pues ya hemos completado Esta misión Mi pobre Hup Tye Se había quedado ahí Bajo de vida Porque he buleado unos cuantos Para ya acabarla rápidamente Se ha quedado bastante bajo de vida Tengo que encontrar Algún sitio Para vender Porque ahora mismo Tenemos muy poquito Espacio en la mochila Solo tenemos Una bolsa de 6 casillas Que es muy triste Y la mochila normal Y lo tenemos todo lleno No puedo ni abrir la pequeña almeja Sí, sí que he podido abrirla Y eso Tengo que vender Una de nuestras prioridades Actualmente es vender Y mirar si podemos comprar Alguna bolsa Sea de las casillas que sea Aunque con 20 de plata Lo dudo mucho ¿No? No creo que ni en la subasta Por pena Pongan bolsas a ese precio Pero bueno Ayudante del alguacil Rainer A ver Nos da unos pantalones verdes Que no nos podemos equipar Por supuesto Pero nos los da El inventario está lleno Y por eso no Es que esto va a ser un problema Tío Porque aquí ya estoy perdiendo dinero Dos de cobre menos Esto lo bueno es que lo vamos a vender Y es una de plata Vale, vale Nivel 8 Ok Pues nivel 8 conseguido Y a Hover lo dejamos en paz Vamos a volver a los viñedos A hablar con Billy McClure Y ya empezaremos Lo que viene siendo El camino de vuelta Completando misiones hacia allí Sabéis que esto siempre es Como que te vas muy del centro Después vuelve Etcétera Vale Pues vamos a volver A los viñedos de McClure Por cierto Al subir a nivel 8 Nos han dado la habilidad De invocar al avisario De momento No me hace falta Porque los bichos O sea El El diablillo Hace muchísimo daño Y la verdad es que No sé Me beneficia mucho llevarlo Si en algún momento Los bichos Se cargan al diablillo Muy fácil O lo que sea Pues ya tengo el avisario Que el avisario se los va a tanquear Y me va a permitir pegarles a placer Sin que vengan a pegarme a mí Pero yo como tampoco hago mucho daño Ahora mismo el diablillo hace más daño que yo Pues el diablillo me interesa bastante Pero sí Tener al avisario ahí Pues la verdad es que me hace feliz Billy McClure Es Billy McClure Billy McClure Billy McClure Bueno Está aquí Es un niño Hablamos con Billy el niño Y nos manda Que consigamos carne de jabalí tierna Por 4 Pues vamos a conseguirla Vamos a conseguirle la carne a Billy Que seguramente se la va a querer comer cruda Porque está muerto de hambre el pobre Y por eso no crece Porque no come nada Y dice Pues mira Han venido estos desgraciados Y me van a conseguir carne de jabalí Bien fresquiviris Tierna Y bonita para el amanecer A ver Vaya susto me he llevado Se ha acabado en renderizar un vídeo Y cuando se acaban de renderizar Se abre Y empieza a hablar Digo ¿Qué está pasando en este mundo? Yo Está pasando que soy un imbécil Eso está pasando Vale Cuidado con los osos del bosque Que como se empiecen aquí A meternos zarpazos En una de estas nos matarán Ya tenemos dos de carne de jabalí tierna Y que ganas tengo de volver a Villa Dorada Tío Porque sé que al menos de la taberna Voy a poder vender Es que por aquí Como no me conozco esta zona No sé dónde puede haber algún vendedor Así alguien simpático Una de las cosas que quería hacer Que era lo que estaba comentando antes Mira Estoy perdiendo aquí un ojo de tigre Que me está dando una de plata Así que vamos a tirar algo Que nos dé menos Por ejemplo Esto que nos da tres de cobre Y dame mi uno de plata Y esto Mira esto que nos da dos de cobre Esto nos da más 38 Hay que empezar a A rapiñar por aquí Vale Descarga de las sombras Y corrupción Y este bicho está muerto Lo que quiero ver Que ahora lo voy a comprobar Con el próximo bicho Es de cuánto pega el diablillo Y de cuánto pega el avisario A ver diablillo Mata al jabalí A ver de cuánto es cada golpe Diablillo Mata Mata al jabalí Diablillo Mata Mata al jabalí diablí Vale Le voy a tirar una descarga De las sombras Y espero que después El diablillo le pegue De 23 De 24 De 23 Vale De eso más o menos pega Puede sacar al avisario Solo por duda Solo por duda Porque imagínate Que el avisario También pega esos números Y la verdad es que beneficia Porque se los tanquea mejor A ver avisario Tú me vas a hacer caso No Tú tampoco vas a atacar a nadie No sé Sois pacíficos Tío Sois pacíficos Me odiáis Vale Que llegue el avisario allí Pero fíjate los números 17 16 Y 10 Es que tiene como dos habilidades ¿No? No sé No sé Lo veo Lo veo Dudoso Lo veo dudoso Yo creo que de momento Voy a seguir con el diablillo un tiempo Que me está yendo muy bien Que se los mata a todos Bastante, bastante rápido Y después ya cambiaremos Al avisario Cuando creamos Oportuno Por ejemplo Para matar a Hogger Yo creo que el avisario Va a ser clave Porque me permitirá a mí Hacer bastante daño Pero Para otras cosas No sé Además Ese bicho Le ha bajado bastante vida Al avisario No sé si lo habéis visto ahí La habéis hipiado El aguante del avisario También tiene bastante que ver Con mis estadísticas Y está arruinado el pobre Vale A ver Aquí Misiones ¿Por qué? ¿Por qué me brillas tú? Como O sea Me da una misión Pero no me aparece El símbolo en su cabeza Ni en el mapa Es de las cosas más raras Que me han pasado en este mundo Vale Volvemos a la granja pedregosa Que tenemos allí Cositas que entregar Hola Tita Bernice Tita Bernice Vale Le entregamos esto Y por supuesto No podemos coger la siguiente misión Porque está todo lleno Hostia Que desgracia ¿No tendréis por aquí A un señor que venda? Necesito un vendedor Necesito vender Joder Aquí voy a perder todo mi dinero Pues nada Adiós a las calabazas Gracias Pastel de tripa de cerdo ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Dónde tengo que llevar el pastel? A Billy Pues nada Me está mandando a un sitio A otro Es que no sé Ahora soy yo el recadero Y estoy haciendo de mensajero Pim pam Pim pam Pim pam Cuando realmente Yo que sé Se podría comprar un móvil Hablarlo entre ellos Y mira si me ahorrarían a mis pasos Que me den 5 niveles Y que se compren un móvil ¿No? Yo creo que estaría muy bien Pero bueno Aquí estamos Los recaderos 2.0 Y veo a la gente que pasa con monturas Y todo el mundo me está odiando Billy el niño Billy McClure Billy McClure Es que cada vez que lo veo Vale Pues ya está Ahora que quieres Señor El collar de Bernice No sé quién es Bernice Pero vamos a ir a conseguir su collar Porque nos lo pide Billy el niño Y no podemos Julia Stevens Inspirante a la amadora de mascotas Ok No podemos no hacerle caso A Billy el niño Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dientes de oro Este hombre se llama Dientes de oro Ah, solo tiene 120 de vida No pasa nada Solo 6 tics de corrupción Y estás muerto, hombre Estás muerto Toma, toma, toma Muere, 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 muere Maldito Nos da el collar de Bernice Que por lo visto El maldito kobold de este loco Lo había robado Y tenemos que volver allí A la granja pedregosa Que estaba yo dándole vueltas al árbol Que me he desorientado por un momento Es que si me pongo el mapa aquí Lo malo es que no aparecen los objetivos de misión Si aquí en el minimapa chiquitito Que tienes a los lados Apareciera los objetivos de misión Yo sería el hombre más feliz del mundo Pero no, no, no No tienen que aparecer No sé si habrá alguna opción En el interfaz o algo Para cambiarlo y que aparezcan Pero la desconozco La, 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 la La, la La, 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 la La, 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 la Señora pedregosa y tabernis Bla, bla, bla Toma A ver, me vas a dar unos pantalones blancos Y esto sí que me viene muy, pero que muy bien ¿Tengo sitio? Sí, tengo sitio Perfecto Ahora ya eres honorable con ventormentas Que yo ya sabía que los humanos me iban a adorar Esto es verde, no me lo puedo poner Esto me empeora Así que solo los pantalones de momento Perfecto Pues ya tenemos todo esto Y ahora solo nos quedaría matar al hogar Que no podemos De momento que somos nivel 8 Y volver a Villa Dorada Así que voy a volver a Villa Dorada Porque Desde allí hemos partido Y es el lugar al que tenemos que volver Voy a intentar volver por el camino Porque si no me voy a encontrar A un montón de bichos Pero vamos Asquerosos y putrefactos Y yo creo que Por hoy Estará bien O sea No hemos subido tanto nivel Como en el vídeo anterior Porque es que Trajamos una misión Y nos daban un nivel Que cosa que no me parecía Ni medio lógica Y nos han tenido bastante locos Los enamorados locos estos Y las familias que se odian Los Capuleto Copuleto Y los Pero no sé Un poco raro No Un poco raro No Me voy a Villa Dorada Y ya está Que me dejan en paz Welcome to Villa Doraden Aquí está el instructor de herrería Y ya sabéis Que junto al instructor de herrería Siempre hay algún imbécil Que compra Vende Y claca Traking Esto fuera Esto fuera Esto es verde Así que fuera 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 La carne de los fibrosa Fuera La toga Fuera Esto fuera Los paños me los voy a quedar Por si aprendo Primeros auxilios En algún momento Esto me los voy a quedar también Esto fuera Esto fuera Esto fuera La nota de la abuela pedregosa La necesitamos ahora Cestina Y trozo de carne Jabalí Fuera Vale Ahora mismo ya tenemos 17 huecos Libres de 22 Y está muy pero que muy bien Y me hace muy feliz Y vamos a entrar aquí En la taberna La taberna de la muerte Eh We are mortero Vale Le entregamos la misión Y nos da Que es lo que tenemos que hacer Aquí Hoja de alga De cristal Y eso es lo que haremos En el próximo vídeo Lo primero que haremos Será ir a por esa hoja de alga Me lo voy a dejar aquí En la tabernens Posada Posadeitrens Aquí bailando Con la señora Noel Eh Sensual Me despido Pues nada Espero que os haya encantado El vídeo Que sigáis Apoyando y dándole al like Como tuvo el primer episodio Que la verdad es que estoy Encantadísimo Con esos números Que hemos alcanzado No me imaginaba Que una nueva serie De wow Os iba a gustar tanto Y que me ibais A dar tan buenas opiniones Y ya está Nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡O muere!